Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Y bueno, vamos a hacer una sesión de spinning. Como podéis ver, ya vengo preparado. Conzuelito sin muerte. Cucharilla de Evia del 2. ¡Mira! ¡Qué buena! Una trucha de bastante buen porte. Bueno, bonita. ¡Qué pelea diste, eh! ¡Mírala! ¡Qué pelea dio! ¿Cómo le habíamos notado el toque? ¡Mira! ¡Qué buena! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cómo lo... ¡Oh, oh! ¡Vaya atarato! ¡Vaya atarato! Muy buenas, chicos. Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Hoy, como podéis ver, me encuentro andando... Mirad qué bonito donde me encuentro hoy. En la más pura estepa castellana. Sin nadie alrededor. Precioso. Pueblo sin civilización. Y, bueno, vamos a hacer una sesión de spinning. Como podéis ver, ya vengo preparado. Anzuelito sin muerte. Cucharilla de Evia del 2. Y, bueno, vamos a hacer una sesión de spinning. Que tengo 4 horitas. Son en torno a las 10 y media de la mañana. El año pasado no pude venir a este tramo. Porque cada vez que venía estaba el río un poco tomado. Y, bueno, la verdad es que este año se han dado las condiciones. Está el río bastante, bastante claro. Viene con agua. Y creo que puede ser unos buenos aliados para este tramo de pesca. Así que, nada, chicos. Y, como siempre digo, si me queréis acompañar en esta aventura. Y ver que somos capaces de coger hoy a spinning. No os perdéis el vídeo. ¿Queréis venir conmigo? Vamos a por ellas. Por fin llegamos al río. Es un río que no está regulado por pantanos. Que ya sabéis que me encanta pescar. La verdad es que este tramo suele ser bastante... Nos gusta picar cuando hay bastante sol. Y hoy está bastante nublado. Porque, como es un tramo muy cerrado... Pero, bueno, tengo que cruzar aquí el río para seguir bajando otro cachito. Vamos a dar antes de cruzar unos lances aquí, por si acaso. No hay alguna apuesta. Y si no, seguimos bajando. Un tramito más. Y ya comenzaríamos la sesión. Es decir que es un tramo de un río... Que hay bastantes... Las hay bastante buenas. Pero, bueno, es como todo. Tienen que creer... Ostras, está demasiado fría, ¿eh? Ostras, es que ha cambiado esto, ¿eh? Ha cambiado bastante. Bastante, bastante. Ha cambiado bastante. Y un año para otro es completamente diferente. Vamos a ver si puedo bajar por aquí. Buah, chavales. Ahora sí que no nos demoramos más. Y vamos a comenzar con la sesión. ¡Tírala! La primera, tío. La primera. Se soltó. Lo sabéis, siempre suelo sin muerte. Voy a doblarlo un poco más. Es raro que se haya soltado, ¿eh? Pero bueno, no me ha disgustado tocar la primera. No tiene mala pinta. No llevo ni cinco minutos en el río. Vamos a ver si esto sigue. Aquí viene mucho caldo, mucho caldo. Viene mucho caldo, pero esta zona siempre, siempre me ha dado trucha. Siempre. A ver. Vamos a traersela despacito. Luego, con el agua que viene, me va a tocar salirme en un montón de tramos. Prácticamente no voy a pescar el tramo. Mala decisión es Ahora, que buena Mordió dos veces Mordió dos veces A ver si no se nos va Es guapilla, es guapilla, mordió dos veces Se soltó, volvió a remorder Que bonita, que bonita es Que bonita es Adentro, quita el bolo chicos Quita el bolo que es muy importante Fuerte retuerzas Amiga, que bonita, que bonita Mordió dos veces, se tiró una vez Y luego se tiró una segunda Me mojo la mano antes de tocar las truchas Ya está suelta Como podéis ver Una trucha de bastante buen porte Bueno, bonita Que peleadistes, eh Adiós Os dije chicos, os dije que este tramo siempre me daba trucha Mordió, se soltó, seguí bailando la cucharilla Y la volvió a entrar O sea que un ataque súper, súper, súper voraz Nada chicos, vamos a seguir A ver si conseguimos una buena pieza Que yo sé que aquí las hay Así que, seguid Bueno, vamos a pescarlo desde aquí Que no me gusta nada No es lo suyo Pero bueno, si no queda otra Muy despacito, muy despacito Muy despacito Ahí va Tranquila, tranquila Es pequeña Dentro Una pequeñina Pero bueno, no No es malo Igual están las pequeñas hoy Bueno, no es malo Mirad que bonita Aquí le hubiera más bonita Adiós Adiós No sé si se ha tocado Sin hilos, sin hilos, sin hilos Qué buena No, no se ha soltado No se ha soltado Qué buena Qué buena Y bueno Se va para el agua chicos Adiós Bueno chicos Pues alguna que otra Vamos moviendo La verdad que el río Está con bastante agua Pero bueno, no podemos Hacer otra cosa Alguna se va moviendo Puedo pescar puntos Muy puntuales Bueno A ver si tenemos suerte Y cogemos una buena 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 Deciros chicos Que si os está gustando el vídeo Y si este vídeo Llega a 400 likes Volveré a este mismo tramo Con menos agua A buscar las truchas gordas gordas Solo si este vídeo llega a los 400 likes Que vuestra mano se está Así que nada chicos Vamos a seguir Y vamos a ver si damos Con alguna buena pintona Eh, tocó Ha tocado otra Mírala, qué buena es Qué buena es Nos muerde, nos muerde Hasta aquí ha venido Qué buena es Qué buena es Madre mía Vamos a ver si vuelve a entrar Mismo sitio Mismo lance Sabía que había tocado Es muy buena Esta ya no No viene Esta ya no viene Era muy buena Es muy buen sitio también Mírala Qué bueno Cómo la Qué pepinaca Qué pepinaca Chavales Se soltó Se soltó Macho Vaya aparato Vaya aparato Qué golpetazo pegó Cómo venía Como un obús Por encima del agua Vaya aparato Chavales Cerca de los dos kiletes Tendría Pero bueno Se ha escapado Oyes No lo hemos podido mostrar A la cámara Está empezando a salir Algo de mosca Vamos a ver si tenemos suerte Y cogemos Que yo sé Que hay buenos ejemplares Aquí Y podemos mostraros Uno de verdad A la cámara Vamos a seguir Míralo Qué buena Es pequeña Es pequeña Esta es pequeña Esta es pequeña Se soltó Era pequeña Chicos No No pasará Era pequeñita De 28 Así Vamos a seguir Que es que tengo el corazón Desde el ataque De esa grande Tengo el corazón ya A destruir Eh Ha tocado Míralo Míralo Oh Oh Mira Os he dicho Ha tocado Y era buena Buena pepina Otra que se soltó Vaya pasada Vaya pasada Están tranquilinas Están tranquilinas Están tranquilas Están tranquilas Otra Pero bueno Está pasando ahora No clava el macho Otra que salió De esa agujerín A ver ahí Mírala Qué buena Oh Oh Bueno 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 Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Parece un reo Chavales Vamos dentro 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 Tranquila Tranquila Se ha vuelto loca Esta trucha Se ha vuelto loca Mirad qué bonita Qué bonitas libreas Las de este río Adiós Loca Bueno Vamos a tirar Donde la he visto A cebar Un poco más adelante Ahí A ver A ver A ver A ver Tíralo Y tanto que era ceba Se soltó Otra pepinaca ¿Cómo está la cosa Chavales? Otra pepinaca Que voló Vaya punto más calientes Este macho Tremendo 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 La jarta de truchas Que vengo pegando Pero bueno No tienen que estar Muriendo muy bien Porque la verdad Es que se están soltando Muchas Y llevo hecho el truco Que no se suelen soltar Y la verdad es que Ya habéis visto Increíble Increíble En este tramo No se las truchas En 20 metros No se las truchas Qué clavao Impresionante chicos Y está salvaje total Vamos a seguir Y a seguir disfrutando Claro Es que no están en pozadas No están todavía En sitios de esto No Este que tiene más remanso Aquí Aquí podría haber Alguna Entrarnos Alguna Vamos No es un sitio Punto No están en estos sitios No Ahí Podría haber Alguna Míralo Mordió y soltó En el remansín Claro Remansín sí Míralo otra vez Que se ha vuelto a tirar La tía Si se tira otra tercera vez No creo Esta sí que se ha hecho pupa Míralo Míralo La tercera vez que se tira La tercera vez que se tira Qué buena es Qué buena es Qué buena es Tranquila Pensé que te has tirado tres veces Qué buena es Vamos que sí Vamos dentro Dentro Qué buena es Qué buena es Tres veces se ha tirado Impresionante Mira qué bonito Mirad qué bonito Mirad qué bonito Qué pasada Qué buena es Tres veces Adiós A tu hábitat natural Atacó dos veces Y a la tercera Pum La comió bien Así que la verdad Que estaba claro Que en los pozos Donde tienen que estar No están Están en los remansitos Donde prácticamente No hay tiro En aguas muy someras Muy tranquilas Y claro Esta zona venía a pescar Es bastante Tiene bastantes tirantes Y como ya os dije Estoy pescando Muy poquitos Me queda muy poca Muy poco tramo De sesión de spinning Pero vamos a ver Si en algún En este tramo Que me queda Podemos ver Alguna Que otra pintona A seguir este poquitín Oh Oh Qué pepina Oh qué pepina Voy a intentarlo otra vez Me vio Me vio Me vio Me vio Estaba el cabecero Y sí que puede haber Alguna Porque remansa más Que en otros pozos No, pero hoy Hoy no salen de ahí Salen de aquí Hoy salen de aquí Esa unión Esa unión De las dos aguas Pero de la cabecera Ídalo Lo sabía yo Me pasó el palo Me pasó el palo Ah, pobrecilla Vente para acá Vente a ver Es que me ha pasado el palo No sé si se ha soltado Se ha soltado Vale, vale, vale Bien No sé si me pasó el palo Están ahí En estos puntos Entre las dos aguas En las cabeceras de los pozos Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado Con esta sesión de spinning La verdad es que el río Viene bastante alto Todavía viene fuera Viene unos 20 centímetros Fuera del cauce Pero aún así Se han movido las truchas Hemos visto piezas La verdad que ha sido bastante divertido Yo me lo he pasado bastante bien Una sesión de en torno A las dos horas y media A las tres no ha llegado Y yo creo que Que está bastante bien Ahora la verdad es que No tengo más tiempo Hay que recoger Y bueno Espero que os haya gustado Esta nueva aventura Si me estáis viendo por primera vez Pues os animo a que os suscribáis al canal Para que cada vez seamos más En esta comunidad Aparte de deciros Que nos podéis seguir En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Si no lo hacéis Podéis hacerlo Ya que allí subiremos contenido De stories y fotos Y podréis ver más o menos De lo que va a venir Los siguientes capítulos Nada más que deciros Espero que hayáis disfrutado Con esta nueva aventura Y nada chicos Nos vemos en los siguientes capítulos Chao